El día viernes, la importante cantidad de público, el día sábado también y el día domingo, hasta el momento de la tremenda terminaría. Había bastante público, ¿no? Y por las cifras no, 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 no te puedo decir exacto qué cantidad. Si bien todo se desarrolló con normalidad, el día viernes hubo un percance con la, bueno, la clausura de una de las cantinas, con la presencia del ministro Tierno. ¿Usted cómo analiza esa situación y, bueno, cómo lo tomó también a esta actitud? El error fue cometido en la institución, en el que tenemos que tener presente, y lo teníamos realmente, a la noventa de las colores menores. Y, bueno, ya hemos cometido el error, se ha cometido el error de que realmente le vendimos el alcohol a un menor. Y en ese momento el ministro, él mismo, con rubora de que sí, de que estaba hecha la venta al menor. Y, bueno, hay que pagar las curvas, hay que pagar las consecuencias. Yo creo que la normativa era que había que transferir a la cantina porque estaba la venta al menor hecha. Bueno, se hizo, así que yo creo que aún en el momento por ahí le duele un poco, porque como en el momento donde estaba la cantina trabajando más pleno, cuando más gente había. Y, bueno, cometimos el error y tenemos que pagar. El sábado se desarrolló todo con normalidad y la concurrencia del público para ver a uno de los artistas que más convoca, como es Jorge Rojas, se sintió, ¿no es cierto? El público asistió en forma, el día sábado, como normal, ¿no es cierto? Nosotros no, porque ya hemos tomado esa medida, el día viernes, la gente dejó de ir al festival. Yo creo que el sábado colmó nuestra expectativa porque la cantidad de público en este sábado fue difícil. Así que yo creo que haya estado demasiado en la concurrencia con respecto a cada uno de los artistas que se refiere. Y, bueno, el balance que nosotros hacemos es que, bueno, la concurrencia del público al festival fue excelente, una gran cantidad, cualquiera de los tres días. Lo que pasa es que por ahí el factor climático se perjudica en la presentación de alguna de las cosas que vos tenés que hacer, pero la concurrencia del público durante toda la semana que estuvo, el señor Luigi, gente de Chindroga desde el país, realmente se le pone muy contento y se da la pauta de una fiesta conocida a nivel nacional de muy buena manera porque teníamos gente de todas partes del país que estaban parando en el parque principal, en casa de familia. No estuvieron, no estuvieron, estuvieron durante tres o cuatro o cinco días el señor Luigi para poder vivir en el hecho de Arno. Así que eso nos da una imagen de que realmente la fiesta nacional de caballo de la tradición está reconocida a nivel nacional.